Nos encontramos en esta mañana con Pablo Rocha, que bueno, ya todos lo conocemos, pero bueno, siempre es bueno recordar un poco. Quiero que me cuente un poco de su trayectoria, de lo que tiene pensado dentro de poco, que va a tener otra presentación. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a vos, a toda la audiencia de Canal 6. Bueno, te cuento un poquito de mí, soy músico, nacido en San Antonio Greco, pero que resido acá en Salto hace mucho tiempo, es más de 25 años, donde me encuentro muy a gusto y ya me siento un saltense más, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo. Bueno, mi trayectoria musical, como ustedes bien saben, es desde siempre, digamos, nací con la música, así que desde antes de llegar a Salto ya estaba haciendo música, y bueno, acá continuó, tuve la suerte de encontrar en el camino gente de acá de Salto, que me ha acompañado en infinidades de oportunidades, así que hemos transitado caminos de una compañía de música infantil, después hemos tenido otra banda llamada Fandango, otra Pino Brujo, he compuesto el himno para lo que era el Festival de los Bomberos, también Canta Salto, bueno, pero eso ha quedado en el pasado y estamos acá para hablar del presente, ¿no? Bueno, y el presente, lo que nos convoca es en la presentación de mi segundo disco, que se llama Manifiesto, tengo un primer disco solista que se llama Confluencia, que pueden encontrar en las redes sociales, y ahora estamos con esto, con Manifiesto, que es un segundo disco, y que lo vamos a estar presentando este sábado 9 de abril en la sociedad francesa. Ok, bueno, entonces el sábado 9 de abril se viene la presentación del nuevo disco al que titulaste Manifiesto, contame un poquito más de ese disco, digo, por qué Manifiesto, cuál es, si bien algunos ya sabemos, pero digo, cuál es el género que vos tocas, y bueno, en qué te inspiraste también para hacer ese disco. Bueno, Manifiesto es una expresión de deseo, fue hecho en pandemia, ¿no? Las canciones fueron hechas algunas durante la pandemia, otras ya venían con antelación, pero ni bien pudimos empezar a salir un poco, yo grabando algunas cosas acá en casa, después en el estudio de un amigo en Arrecifes, pudimos darle forma, producir, grabar, y finalmente sacar este disco Manifiesto, que no es más que una expresión de deseo de paz, de estar bien con uno, de estar bien con el otro, de poder volver a abrazar, de poder volver a encontrarnos, que por suerte eso lo estamos haciendo, de salir de esta situación, de poder festejar, lo que sea, festejar cumpleaños, festejar el evento de un disco, poder volver a reencontrarnos con nosotros, y bueno, Manifiesto tiene un poco de eso, ¿no? De esta comunión con el otro, donde en estos tiempos estuvimos mucho tiempo solos, y bueno, nosotros los que tenemos familia, por suerte pudimos agarrarnos de ahí, y gracias a la tecnología también, ¿no? Que pudimos establecer vínculos con otro, pero bueno, uno se cansa, y nada sustituye el estar con el otro, el compartir, ni la tecnología, por supuesto, así que la idea de este disco, bueno, surge un poco de eso, y hay vertientes de muchos ritmos, y bueno, son todas canciones de mi autoría. Ok, bueno, esto también, ¿no? Es importante recordar un poco que los artistas también, seguramente, extrañaron el público, el contacto con los escenarios, porque es algo que tampoco pudieron hacer. Pero lógico, lógico, esa comunión, de estar con la gente, es una de las cosas que más extraña, es seguir de vuelta, así que muy contento de volver a compartir, a hacer nuestra música. Ahora ustedes me ven solito acá, pero esa noche voy a estar rodeado de gente en el escenario, vamos a hacer seis, de rato siete a rato ocho, en formato sexteto, como digo, me van a acompañar en el teclado Jonathan Morales, Pablo Raimundo en baterías, mi hija Micaela Rocha, que canta con los chicos pobres de ustedes, en coros y accesorios, Mariano Díaz, que es de La Plata en percusión, Teo Díaz, que es el hijo de Mariano, en el bajo, y después van a estar Pablo Ricci como invitado, no me quiero olvidar de nadie, va a estar Santi Williams, también como invitado, va a venir mi hermano Silvio Rocha, a Buenos Aires, que anda por otros lares, por otras latitudes, y también va a estar mi amigo Luciano Espinoza, también acompañándome unas canciones. Excelente, entonces reiteranos, ¿cuándo será este gran evento? Esto va a ser el sábado 9 de abril, 21 a 30 horas, en la Sociedad Francesa del Salto, vamos a dar puerta un ratito antes, a las 9 de la noche, va a estar la gente de Verdier con su barra, para que la gente, si lo desea, pueda tomarse algo, y comer algo sencillito, que va a haber por ahí. Así que bueno, la invitación está hecha, hay entradas anticipadas, a 800 pesos, y también va a haber entradas en la puerta. También te puedo obsequiar algunas entradas, las tenemos acá, acá están, tienen un código QR, es media extensa la anotación, no sé cuánto va a salir, pero bueno, acá está el código QR que direcciona los canales de Spotify, esta es la entrada, te la voy a obsequiar para que puedas hacerlo. Esto lo vamos a sortear, entonces. Lo que ustedes quieran sortearlo, así que bueno, yo agradecerles que se hayan llegado hasta acá, para esta invitación, para la presentación de mi segundo disco manifiesto. Muy bien.